Desde que salió de la Academia de Operación Triunfo, Aitán ocupa todas las portadas del panorama nacional. Y es que la artista no deja de cosechar numerosos éxitos. El pasado viernes salió a la luz su primer EP, Trailer, y ya ha batido récord siendo algunos de sus temas los más escuchados en las listas de Spotify. Pero aunque la estriunfita quiera centrarse en su carrera profesional, su vida personal también se encuentra a la orden del día. Los rumores desatados por unas fotografías captadas por la revista Cuore pusieron el foco en una posible relación con Miguel Bernadó, actor que también se encuentra en pleno auge tras la serie Élite. Aunque ambos se han encargado de negarlo una y otra vez, asegurando que simplemente son amigos, esta misma revista les ha vuelto a pillar en actitud muy cariñosa mientras daban un paseo por la capital madrileña junto a otra pareja. Esto se suma a las declaraciones de un amigo del intérprete en las que con motivo del lanzamiento de la canción vas a quedarte. Aprovechaba para decirle a Itana por Instagram que esperaba que el título tuviese razón con alguna persona en concreto. Aunque los fans saltaron en defensa del artista, ahora las fotos vuelven a dejar clara la situación. Por el momento habrá que esperar a que ambos decidan confirmar la relación, aunque parece que algo más que amigos sí que son.